El régimen de Daniel Ortega ordenó este jueves la compra del banco corporativo Bancorp por un monto de 743.1 millones de córdobas. La compra sería pagada con bonos en un plazo de cinco años para convertirlo en un ente público llamado Banco Nacional. Bancorp es parte del esquema económico creado por Ortega para privatizar a su favor la cooperación venezolana, que superó los 4.000 millones de dólares en poco más de una década, según datos oficiales del Banco Central de Nicaragua. La dictadura pretende convertir a Bancorp en un banco del Estado, pese a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos en contra de Albaniza y Petróleos de Venezuela, PDVSA, que son las empresas propietarias de Bancorp. La repentina oferta de compra se interpreta como una estrategia para escapar de esas sanciones, del mismo modo que está ocurriendo con la red de gasolineras propiedad de DNP Petronic. Expertos consultados por Confidencial señalan que la compra de Bancorp transforma al Estado como testaferro de la dictadura familiar Ortega Murillo, por ser utilizado para enriquecerse por encima de los intereses del país.